No es una cuestión de compro o vendo, es una cuestión de ¿vale la pena correr el riesgo que tengo que correr por la ganancia que pueda llegar a tener? Por ende, ¿respondo a tu pregunta? ¿Es momento de comprar? Creo firmemente que... Buenas, buenas para todos, bienvenidos una vez más al canal de Jóven Inversor. Vamos a hacerlo sencillo y corto, vamos a ver si es momento de comprar o de vender Bitcoin. Vamos con el video. Bien, vamos a ir directamente al grano porque sé que ustedes están acá porque tienen Bitcoin o tienen pensado comprar Bitcoin y no saben si es buen momento o no de hacerlo. Partamos de la base de que estamos en máximo histórico. Ya deberían saber todos ustedes qué es lo que pasa cuando un activo se encuentra en un máximo histórico. No es momento de comprar porque la caída puede ser muy grande y la ganancia no sabemos hasta dónde puede llegar a ser. Por ende, no podemos trazar una gestión del riesgo, digamos, de manera exacta ni de manera racional. Si no, estaríamos comprando porque sube, ¿sí? Porque todo el mundo compra, entonces nosotros compramos. Y eso no tiene sustento alguno. Así que mucho cuidado con eso, a lo que se lo llama FOMO, Fear of Missing Out, miedo a quedarse afuera. Ven que todo el mundo compró o que ya compró a precios mucho más bajos y quieren comprar porque está todo el mundo festejando, que ganó mucha plata y quieren comprar ustedes. Mala estrategia, mala decisión. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué le tengo que hacer caso a este? ¿Qué me va a decir si comprar o si vender? Bueno, te voy a dejar algunos clips de videos anteriores. Nosotros estamos en ese momento y el nuevo impulso va a ser a partir de ahora. O sea, esto que hubo ahora es lo que se viene ahora a partir del retroceso. Y acá nos los deja bien marcado Pato. Que le agradezco el gráfico. Mi predicción y, por lo menos, si me quiero mojar, yo creo que el Bitcoin va a tener una suba muy pero muy fuerte. Bien, como vieron recién, en los últimos análisis que hicimos en el canal, estos videos están subidos, así que pueden pasar a verlos. Los análisis funcionaron, no es que yo sea un mago, ni un brujo, ni un oráculo, ni nada de eso, no olvídense. Soy un inversor, al igual que todos ustedes, que analizó un gráfico, como lo pudo haber analizado cualquier persona del mundo. Y probablemente le hubiera dado algo parecido a lo que me dio a mí. Así que, en base a ese análisis y viendo que se cumplieron las proyecciones que nosotros trazamos en los gráficos, los quiero invitar a que lo hagamos nuevamente a los gráficos de hoy en día, con el Bitcoin por encima de los 20.000 dólares, a ver dónde tenemos los diferentes objetivos y cuáles serían las zonas de compra para una eventual segunda oleada de suba del Bitcoin. Por último, lo que les quiero decir, tienen que cambiar la pregunta. La cuestión es, ¿compro Bitcoin o vendo Bitcoin? Esa no es la pregunta que se tienen que hacer, ni el planteo que tienen que formar. Lo que ustedes tienen que pensar es, ¿vale la pena correr el riesgo de mantener Bitcoin a estos precios? ¿O creo que la estrategia y el Bitcoin tienen mucho más para subir a largo plazo? Esa es la pregunta que se tienen que hacer. Cuando ustedes compran un activo a un precio y llega a un máximo histórico, y ustedes no saben si vender o si mantenerlo, la pregunta que hay que hacer es, ¿vale la pena seguir asumiendo el riesgo que estoy asumiendo de tener un activo en máximo histórico por la rentabilidad que me pueda generar en los próximos días? Esa respuesta solo la tienen ustedes. Pero quiero que esa sea la pregunta que se hagan, y no el, ¿compro o vendo? Porque no vas a sacar una buena respuesta de ahí, sino en la pregunta que yo te propongo que te plantees. No voy a hablar más, vamos a pasar a los gráficos, vamos a ver cómo está el Bitcoin en este momento, y si podemos encontrar algún precio copado para entrarle en compra, o por el contrario tenemos que vender porque estos precios ya estamos en objetivos alcanzados. Vamos a la pantalla, no los aburro más. Todo muy lindo y todo muy copado, pero antes de pasar al análisis, quiero preguntarte por qué todavía no te suscribiste al canal. Subimos videos sobre inversiones, sobre economía, así que si son temas que te interesan, te recomiendo que te suscribas. Y nada, vamos a pasar al análisis, y no te olvides de seguirme en Instagram, también que te dejo el perfil por acá, Nanito con la edición. Vamos a seguir con el video, chicos, espero que lo disfruten y que les sirva el análisis. Saludos a todos. Bien, acá estamos con la pantalla de la compu, vamos a empezar con el análisis del Bitcoin, y vamos a retomar un poquito lo que habíamos analizado en el último video que hicimos sobre Bitcoin, que es una parte del fragmento que les dejé en el video anterior, plural. Bien, ¿qué es lo que habíamos visto? No voy a hacer el análisis histórico del Bitcoin, porque es un análisis que ya lo hicimos un montón de veces, lo habrán visto en un montón de canales, y no viene el caso. Nosotros queremos ver qué está pasando ya, ya, ahora. Si compro o no compro, eso, ya, quiero ver ya. Bien, gráfico de una hora, para poderlo ver un poquito mejor, y poder hacer una especie de autopsia del precio. Y vamos a ver qué estuvo pasando en las últimas semanas, que es lo que yo les venía planteando, ¿se acuerdan? Trazamos este Fibonacci, sí, marcando este punto de acá, con este punto de acá, y nos había quedado la zona de doble piso en la zona del 0618. Hasta acá se acuerdan, tienen memoria, así que no hace falta que les explique de nuevo. Frenan el 0618, y a partir de acá trazamos la extensión. Para los que me van a preguntar, lo que es Fibonacci, y lo que es este tipo de análisis, funciona exactamente igual en las criptomonedas que funciona en el stock market, en lo que sean acciones, índices, etcétera, etcétera, etcétera. Forex funciona de la misma forma. Así que fíjense que milimétricamente doble piso en la zona del 0618, y a partir de ahí empieza a subir. Hablo muy rápido, me voy a ahogar un día de esto, si me van a tener que internar en plena grabación de video, pero vamos a trazar la extensión, que para eso estamos acá. Trazamos la extensión desde este punto, este punto de acá, hasta este punto de acá, proyectamos desde esta zona, y ahí nos traza las zonas de extensión. Lo borré, soy un imbécil. Ahí estamos nuevamente. Fíjense que en la zona del 0618, es donde tuvimos la primera congestión del precio. En esta zona de acá, es donde tuvimos la primera congestión del precio. Fíjense que acá puse el gráfico en 30 minutos. Fíjense que el 0618, que es el primer objetivo que tenemos acá, es donde hace la zona de congestión. Acá le cuesta. Quiebra el alza. Empieza a ser una especie de esto, si tiramos un time frame más chico, seguramente forma un triángulo. Lo resuelve el alza. De nuevo, en el 100% se vuelve a congestionar el precio. Y en el 1,27% son las 4 y media de la mañana que estoy grabando este video. No, la computadora no me va a dejar mentir. Miren ahí abajo, 4 y media de la mañana. Si no me gano un me gusta por estar grabando a esta hora. Tengo ojeras. No sé que me merezco. Fíjense que llega hasta la zona del 1,27% y ahora le está costando pasar. Vamos directamente a la pregunta. ¿Compro o no compro? No. No se compra en máximo histórico. A ver, hace lo que quieras. Yo no te voy a decir compra o no compra esa decisión. Es muy personal. Depende mucho de cada uno. Voy a acercar el micrófono así se me escucha mejor. Es una decisión muy personal que vos tenés que ver qué hacer con tu capital. Nadie ni en internet ni nadie te puede decir qué es lo que tenés que hacer con tu dinero. Simplemente te estoy aconsejando. Cuando vos tenés un activo, ya sea una acción, lo que sea, en este caso una criptomoneda, en máximo histórico, no es recomendable comprar. Y te voy a explicar por qué. Porque para eso estoy. Porque si yo compro en esta zona de acá, vamos a ponerle, compro en esta zona de acá, el stop loss, ¿dónde lo pongo? No tengo lugar donde poner el stop loss. ¿Qué lo pongo acá? ¿Qué motivo hay para que el precio no quiebre esa zona? Yo no tengo acá un mínimo anterior. Por ejemplo, este stop loss, o sea, un stop loss por debajo de esta zona, sería un stop loss atractivo. Pero estamos hablando de un stop loss del 8, prácticamente 9% en dólares. Me parece un stop un poco complicado. Y ponele, te lo tomo. Vamos a poner el stop loss en esa zona. Vamos a tirar un long. Vamos a poner un stop loss en esa zona. Miren, vamos a tomarlo. Ponemos el stop loss por debajo de este mínimo, ¿sí? Ahí tenemos, el 8% de stop loss. ¿Dónde ponemos el take profit? ¿Cuál es la zona a la cual tenemos que llegar? Salvo que le tracemos una extensión de Fibonacci y calculemos la zona de precio hasta el 1.618, que encima ni siquiera nos da el ratio de riesgo-beneficio, pero no importa. ¿Dónde pondrían ustedes el take profit? No tenemos ninguna referencia. El Bitcoin puede subir a 30.000 dólares, a 50.000 dólares, y eso ya es tema de discusión. Hay gente que dice que va a llegar a los 300.000, otro que dice que van a llegar al millón, otro que van a llegar a 25.000 y se va a caer. No lo podemos saber. Por lo pronto, lo que sabemos es que las zonas de extensión, ¿sí? que son las zonas de probabilidad, 0.618, 100% y 122, los está respetando de una manera muy interesante. Fíjense en esta zona, fíjense en esta zona, y fíjense en la zona de ahora cómo le está costando pasar al precio. Gráfico de 30 minutos, y probablemente cuando lleguemos a los 23.600 dólares, también le cueste mucho pasar esa zona y a partir de ahí sí tenga un leve retroceso, por lo menos hasta alguno de los niveles anteriores. Por ende, ¿respondo a tu pregunta? ¿es momento de comprar? Creo firmemente que no es momento de comprar. ¿Puede seguir subiendo? Puede seguir subiendo. Pero si compramos, nos estamos metiendo en un riesgo muy grande que creo que ninguno de ustedes quiere asumir. Recuerden lo que les dije al principio del video. No es una cuestión de compro o vendo, es una cuestión de ¿vale la pena correr el riesgo que tengo que correr por la ganancia que pueda llegar a tener? ¿Hasta dónde puede llegar a subir el Bitcoin sin una corrección previa? Esa es la pregunta que se tienen que hacer. ¿Cuánto puede llegar? ¿Puede llegar a 23.000? Puede llegar a 23.000, pero va a tener una corrección. No se va a ir a 100.000 dólares de una. Va a tener una corrección en el medio y la corrección dentro de una tendencia asista es oportunidad de compra. Por ende, para darle el cierre al video y responderte la pregunta del título del video hay que esperar a una corrección. De hecho, cuando les grabé el video anterior que les mostré la zona de doble piso era una zona de posible compra. Yo no se los puedo decir en el video porque no puedo decir les compren pero claramente una zona de soporte y una zona de retroceso dentro de una tendencia asista es oportunidad de compra. No quiero hablar más no quiero hacer más largo el video espero que les haya servido y les haya gustado el análisis háganse siempre esa pregunta que les dije vale la pena seguir corriendo el riesgo por la ganancia que podemos tener y a partir de ahí hagan sus estrategias. Consejo mío traten de mirarlo de afuera los que no compraron porque están comprando en máximo histórico y eso puede ser muy pero muy peligroso. Esperemos a la corrección y si quieren esperar a la corrección y que les digan cuál es el momento de compra de manera exacta siganme en Instagram les voy a dejar el perfil acá también dando vueltas para que me puedan seguir donde voy actualizando información mucho pero mucho más seguido. Voy a bajar un cambio me voy a ir a acostar que ya es muy tarde espero que les haya servido el video y que tengan un muy buen fin de semana recuerden que el sábado es análisis de CDARS los veo a todos ahí un saludo para todos muchísimas gracias por verme chau 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 chau